Nuevo bloque en la mañana de 7 a 9 y más, tenemos entrevista en este momento y te presentamos CBMAX. CBMAX ayuda a mejorar trastornos de la circulación como varices y arañitas, también evita calambres. CBMAX, suplemento dietario a base de hierbas y vitaminas de laboratorios TACNOS en farmacias. Inmediatamente le damos la bienvenida a la doctora Nora Stigman para hablar de los beneficios que nos presenta CBMAX. Doctora, ¿cómo le va? Buen día, buen lunes. Buen día, buen lunes, buena semana. Bueno, doctora, recuérdenos, ¿cuáles son los beneficios que tenemos con CBMAX? Bueno, muchas veces las personas tienen calambre y esta contracción sostenida que producen en los músculos, las personas van a calmar el síntoma y toman, por ejemplo, magnesio, pero eso no es suficiente, sobre todo cuando van a la cama, tienen mucho sedentarismo o las personas que se agotan cuando hacen gimnasia. No es calmar los calambres con magnesio, que de pronto el magnesio tiene que estar biodisponible y unido a una proteína, sino mejorar la circulación de la sangre, porque de tener mala circulación de la sangre, viene todos estos calambres. Entonces necesitamos que esté combinado con hierbas que tienen los principios activos rutócidos para mejorar la circulación de la sangre. Por eso, CBMAX corta los calambres, pero mejora la circulación de la sangre, que cuando la circulación no es suficiente, además de los calambres, puede tener también fragilidad capilar, várices y otras cosas. Entonces, hay que restar atención que cuando tienen calambre, deben mejorar la circulación de la sangre. Y que también, cuando tienen enfermedades predisponentes como presión arterial, colesterol alto y diabetes, deben cuidar los vasos sanguíneos, porque esto empeora totalmente lo que es la fragilidad capilar y la aparición de trombos puede complicar todo el cuadro cardiovascular. Entonces, CBMAX corta los calambres. Doctora, ¿cómo tengo que tomar la CBMAX y cuántos comprimidos puedo tomar por día? Bueno, la dosis normal y media es dos por día, uno a la mañana y uno a la tarde. Además de no tener calambres, van a tener otros beneficios que son mejorar la circulación, la oxigenación cerebral, la memoria y también CBMAX es usado porque mejora la circulación cerebral. También es usado para la celulitis. Acompañado con el Daxil 10, que es para quemar las grasas, los dos pueden ser para mejorar la celulitis. Bien. Bien. Y, bueno, como saben que todo medicamento y producto de confianza lo adquieren en las farmacias y, bueno, ya saben en todas las direcciones, también están en la calle del Verde, en San Pedro de Jujuy, en cualquier punto lo pueden pedir a las droguerías más grandes de Tucumán. Bien. Y siempre recordar que la circulación sanguínea es muy importante para mantener el cuerpo vivo y saludable. Perfecto. Bueno, doctora, cualquier consulta también cuentan con la página de Facebook de Laboratorios Dagnos para cualquiera de los productos. Recordemos que no hace falta una receta médica, ¿no es cierto? No, porque es un suplemento dietario inteligente para mantener nuestro cuerpo vivo y saludable porque los remedios curan y la naturaleza sana, sana la vida. Bueno, saben que algunas direcciones son Uriburu y Ligoyen, que también está en toda Belgrano, en la San Martín al 200. Y recordar que todos estos suplementos dietarios son productos de absoluta confianza con su correcta autorización. Doctora, muchísimas gracias por su visita. Le esperamos nuevamente la semana que viene. Ok, la semana que viene. Gracias, doctora. El lunes que viene.